Música Regresa al pasado bravura y dolor, caudillos y recuerdos La lanza del tiempo su gloria escribió bajo el patrio cielo La lanza del tiempo su gloria escribió bajo el patrio cielo Galópez y cargas buscando el honor, asalta como vieron Comanda las fuerzas a sangre y valor, el coronel Dorrego Comanda las fuerzas a sangre y valor, el coronel Dorrego El valle de Lerma glorioso los vio, triunfando a los nuestros No habiendo banderas al aire flameó, el poncho de Dorrego Tenía su trama del mismo color, el poncho de Dorrego Música Cuando su períformo el escuadrón Atropellando el miedo Pechando a la muerte corrió al invasor Guapiando por los sellos Pechando a la muerte corrió al invasor Guapiando por los sellos Regresa al pasado cubierto de honor Zambiando en el recuerdo Flamean los flecos con esta canción De un poncho color cielo Flamean los flecos con esta canción De un poncho color cielo El valle de Lerma glorioso los vio Triunfando a los nuestros No habiendo banderas al aire flameó El poncho de Dorrego Tenía su trama del mismo color El poncho de Dorrego Música Música